Otra vez Hay un nerviosismo de temor El corazón no engaña Yo sé que eres culpable Pero te necesito Y oculto lo que siento y lo que sé Abre tus brazos Abrázame Hazme creer que todo está bien Que solo es mi imaginación Que sigues fiel igual que yo Que no se ha manchado el amor Engáñame Abre tus brazos Apriéntame Hazme otro cuento Asegúrame Que en ti no hay nadie más que yo Que es el trabajo y la atención Que aún sigue vivo el amor Engáñame Una vez más Sin querer Sin querer Te escuché nombrar a otra mujer Mientras te dormías Y lloré En silencio como suelo hacer Con el alma partida Con el alma partida Yo sé que eres culpable Pero te necesito Y oculto lo que siento y lo que sé Abre tus brazos Abre tus brazos Abrázame Hazme creer Que todo está bien Que solo es mi imaginación Que sigues fiel igual que yo Que no se ha manchado el amor Abre tus brazos Abre tus brazos Apriétame Hazme otro cuento Asegúrame Que en ti no hay nadie más que yo Que es el trabajo y la atención Que aún sigue vivo el amor Engáñame Una vez más Una vez más Que en ti no hay nadie más que yo